Muy buenas a todos, soy Juan 6 y hoy vamos a revisar las que para mí son las mejores camisetas del Chelsea en este siglo XXI Desde la temporada 2000-2001 hasta la temporada 21-22, incluimos las que han salido nuevas, las que yo he podido ver Así que nada, si te gusta esta clase de vídeo, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, muy importante El 80% de la gente que me ve no está suscrita y ahora sí que sí, empezamos Bueno, siempre suelo hacer 7 pero en este caso ya habéis visto que son 8 porque me apetecía Y empezamos con esta camiseta, no sé si es visitante o alternativa, creo que es visitante De la temporada 2005-2006 cuando el Chelsea vestía umbro Yo nací en 1998 por lo que esto lo he tenido que ver Pero no me acordaba que el Chelsea había vestido umbro, recordaba a Didas, recordaba a Nike Pero umbro evidentemente no Vemos una camiseta que mola bastante, lo que pasa es que bueno, la meto en el 8 porque me la podría comprar Claro, si no, no estaría aquí, pero tampoco es de las que más me llama Una camiseta entera en negro con detalles en gris plateado, la parte de las sombreras en el umbro No sé, está bastante bien, lo que pasa es que sí que es verdad que se queda un poquito simple Mira que a mí el negro me encanta, pero si le hubiese metido, no sé, algún patrón Algo así distintivo, no sé, los puños más aprovechados O un cuello así tocho-tocho, algún detallito más Igual lo hubiese escalado puesto, es una camiseta que me gusta Sobre todo por la combinación de colores que no solemos ver Desde luego yo no recordaba que el Chelsea había vestido con negro y gris O sea, me es extraño, en negro evidentemente sí, pero en negro y gris Además también con el escudo antiguo, que ya estáis viendo que no es el típico redondo Sino que es cuando ponía más o menos las siglas y está bastante guay, no sé, por lo menos es distinto Con un bro también, como digo, 2005-2006 Una camiseta que me ha llamado mucho la atención cuando la he visto Y por eso la he metido en este puesto número 8 Vamos ahora con una camiseta un poquito más nueva de la temporada 2016-2017 Todavía con adidas Y ya sabéis que en el blanco no me gusta nada No me suele convencer, siempre me parece que se queda muy soso, muy simple Pero en esta camiseta, no sé por qué, me ha encantado Me transmite mucha tranquilidad, mucha paz, pureza, que es lo que suele representar el blanco No sé, santidad ahí Porque está muy bien equilibrado lo que es el blanco con el azul Vemos un cuello que mola bastante Además yo creo que tengo la equipación local y tenía un cuello parecido Los puñes están muy bien aprovechados Adidas en azul, el escuito nuevo de Chelsea, evidentemente La publicidad también en azul No sé, creo que el contraste es perfecto O sea, los toques perfectos de azul Para no sobrecargar la camiseta Y a la vez que le haga una camiseta majestuosa, elegante Una camiseta que yo igual no me he comprado, ¿vale? Porque no la recordaba realmente Pero si la veo en un mercado así O no mercado, una tienda de segunda mano en precio Me la podría comprar Es una camiseta que como digo, me relaja un montón, me gusta un montón Fue un descubrimiento Y mira que es una camiseta muy muy reciente Pero bueno, aún así me llamó la atención Y por eso la tenía que meter en las mejores camisetas del Chelsea Viajamos ahora a la temporada 2012-2013 Camiseta visitante, creo que es Bueno, alternativa, no es la local Ya lo sabéis Y de nuevo el blanco, sí, de nuevo el blanco En este caso esta camiseta sí que la he recordado un poquito más Como digo, Adidas, Samsung Pero esa banda en azul celeste Azul cian Me gusta un montón Mola un montón, creo que queda muy muy bien Y creo que le aporta bastante al blanco, ¿no? Para que la camiseta no se quede desosa No se quede aburrida Esa banda, pues sí que le da algo de dinamismo Así que hace ser recordada Por lo menos yo la recordaba Luego además las tres rayas de Adidas En ese tono un poquito más oscuro En ese azul más oscuro Pues le dan también ese toque Vemos también el cuello Vemos el Adidas No sé, está yo creo que todo muy bien equilibrado Entre un color clarito Entre un color oscuro Un color un poquito más intermedio Aunque es cierto que bueno El azul cian es un color clarito Pero me entendéis, ¿no? Al final es una camiseta Que no se queda sosa No se queda aburrida Y por eso la tenemos que meter Sí o sí En las mejores del Chelsea De este siglo XXI Ok, esta camiseta Yo sé que a muchos igual nos gusta Que para muchos es absurda Que la meta aquí Porque es muy básica Es muy simple Lo que queráis Camiseta de la temporada 2007, perdón 2008 Si no me equivoco Con esta se jugó una final ¿No? Manchester United Chelsea Lo voy a buscar Sí, sí Es la que ganaron los penaltis Los Red Devils Que creo que se resbaló terrible Bueno, si me equivoco Me corregís El caso es que esta camiseta Más allá de por esa final de Champions Yo la meto aquí Porque un amigo de mi padre Que para mí casi es un familiar Me la consiguió En una máquina expendedora Por un euro Eso sí Era falsísima Sin Adidas Pero sí que tenía esas formas Que metía Adidas En aquella época Que viene un poco a beber De los diseños Que se hicieron para el Mundial 2006 Ya sabéis que hemos repasado En esta serie del canal Pues un montón de camisetas Y a mí me gustaban mucho Esos diseños Y esta camiseta de jersey Pues al final Me evoca a eso A mi infancia Y por eso yo digo Que hago un poquito de trampa Porque estéticamente Tampoco es que sea la más bonita Vemos el Adidas En la parte de arriba En lugar de meterla A la misma altura que el escudo Entonces Meh Luego es verdad que la publicidad Sí que es mítica Ya lo sabéis Samsung es muy mítica Y que también vemos Bueno lo que os digo Algunas líneas por aquí El blanco que queda muy bien El azul y el blanco que queda muy bien Pero que si te pones a ver Todas las camisetas del Chelsea No destaca más que otra Entonces bueno Esta va a ver un poquito Por el componente nostálgico Pero ojo Para hacer este top Que es mío También valen estas cositas Y por esta camiseta Ojo que no es nada fea La meto en las mejores de Chelsea Para mí Desde la temporada 2000-2001 Hasta la temporada 21-22 Cuando hicimos el vídeo De las 10 últimas camisetas locales Del Chelsea Yo creo que esta dije Que era la más bonita Temporada 2013-2014 Una camiseta que de nuevo Bastante simple Bastante normalita Elegante Pero que sobre todo Llama la atención Con ese cuello Muy bien aprovechado Esos puños Mezclando el blanco Mezclando el azul Queda muy muy bien Luego el rostro de la camiseta Simple ¿no? Al final publicidad en blanco Como suele ser normal El Adidas en blanco Alineado a la misma altura Que el Chelsea Fijaos En el escudo del Chelsea Perdón Fijaos que a mí me encanta Nike Que yo soy más fan de Nike Que de Adidas Pero estoy metiendo Bastantes camisetas de Adidas Al final creo que el Chelsea Es uno de esos equipos Con los que Adidas Rendían mucho mejor Que con Nike Me suele pasar con pocos Pero el Chelsea Creo que es uno de ellos Así que bueno Esta camiseta pues viene también A ejemplificar y a representar Esto que os estoy comentando Una camiseta que es bastante No sé Sobria ¿no? O sea Llama bastante la atención Yo creo Pero a la vez Es bastante normalita Entonces bueno El equilibrio perfecto Entre una camiseta estética Bonita Pero que a la vez No se queda aburrida Por eso sí Tiene que entrar en este top Medalla de bronce Para la más actual Para la camiseta que ha hecho Nike Primero de que Nike se mete aquí De la temporada 21-22 Yo sé que esta camiseta Yo creo que o la odias O la amas La publicidad evidentemente Tampoco es que sea la mejor Pero llama la atención Y sobre todo es eso La camiseta llama la atención Es que es novedosa A más no poder Sobrecargada quizá un poquito Pero a mí aún así Me gusta un montón Esos zigzags Ese patrón de cuadraditos Inspirado también Creo que en un arte callejero Que hay por el barrio de Chelsea En Londres Luego también en los años 60 Así que mola un montón Desde luego mola un montón El color secundario Que lo vemos poquito Pero lo vemos el amarillo Con el zigzag Aquí en el costado No sé Creo que de todas las que hemos visto Es la camiseta más Ni iba a decir especial Pero sí la camiseta Que más sobrecargada está Que más te llama la atención Que más te conquista O la odias Entonces yo en este caso A mí me encanta Me encanta Es una camiseta Que tengo pensado comprarme Y es que no sé O sea tampoco podemos decir Mucho más de ella La hemos analizado bastante En las camisetas Que ya salieron Para la temporada 21-22 La meteré seguramente En las mejores De la Premier del año que viene Así que bueno Estás atentos Porque hablaremos Largo entendido De esta camiseta En próximos vídeos Por eso Deja tu like Suscríbete al canal Y activa la campanita Que es muy importante Volvemos a la temporada 2005-2006 Volvemos a Umbro Para ver una camiseta Que de nuevo es normalita Pero que a mí Me gusta un montón Porque tiene los detalles justitos De dorado Para que la camiseta quede bonita Además con alguna línea En retro Que vemos en la parte de arriba Y luego bueno Pues sí La verdad es que la camiseta No tiene mucho más El escudo del Chelsea Sí que tiene algún detalle interesante Y luego el Umbro La publicidad Y demás Bueno camiseta azul Muy mítica del Chelsea También muy reconocible Es verdad que bastante normalita Pero a mí me gusta A mí me gusta Y es que ahora vais a ver Que en el top 1 El dorado a mí Me gusta demasiado Me gusta demasiado Eso sí En cantidades pequeñas En cantidades justas Como es este caso Lo que hizo Umbro Para esa temporada 2005-2006 Pues cuando os he dicho Que me gusta mucho el dorado Y que Adidas Hace mejor las cosas Con el Chelsea Por ejemplo Que con otros equipos Se mezcla Esta camiseta de la temporada 2012-2013 Y queda muy muy bien Es que queda muy muy bien Vemos todos los accesorios Que le mete Adidas Normalmente a la camiseta El propio Adidas El escudo La publicidad Algunas líneas En la parte de las pretinas O del final de la manga Creo que también Por la parte de las sombreras Todo 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 En dorado No vemos el blanco Y también mola Porque normalmente Siempre asociamos A que el color secundario Del Chelsea Tiene que ser el blanco Y mola también Que de vez en cuando Se meta el dorado Queda muy bien Además yo de esta camiseta Me acuerdo de Fernando Torres Con esta camiseta Muy muy mítico Y para que además No se quede aburrida Si os fijáis Hay como un patrón De líneas diagonales A lo largo de la camiseta Cosa que también hace Que como digo No se quede desosa No se quede aburrida Es verdad que tampoco Es una camiseta súper rompedora Como es la que hemos visto Este año De la temporada 21-22 Es verdad que es una camiseta local Que al final El Chelsea Hace siempre las mismas camisetas El tono de azul No varía mucho Y lo habéis visto en este top Pero no sé A mí aún así Me ha gustado mucho Esta equipación También lo que os digo Representa Que Adidas con el Chelsea Para mí es increíble Y que el dorado Con el azul Queda brutal Así que en definitiva Para mí Esta es la mejor camiseta Del Chelsea En este siglo XXI Si ha llegado hasta aquí Es importante que dejes un like También que te suscribas Por aquí al canal Aquí te voy a dejar el vídeo Donde hicimos las mejores del Madrid En este siglo XXI Que además creo que fue el primer episodio Así que Chequéalo que te va a gustar También puedes seguirme en Instagram Donde hago contenido exclusivo Activa la campanita Muy importante Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós